Gente muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana y como saben pasó el día de viernes y aquí en República Manga te traemos las novedades manga de la semana y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada por Omnimanga llamada The Double Cut Express así que quédate porque vamos a ver un poco la sobrecubierta, el dibujo, la calidad, todo así que ya con esto gente vamos con la intro Bueno antes de abrir un poco el manga y verlo te comento que The Double Cut Express es un manga de fantasía y aventura escrito y dibujado por la mangaka Ikuko Hattoyama, obviamente este manga se publicó en el año 2015 son 5 capítulos recompilados en un solo volumen, es una de las tantas obras que tiene esta exitosísima autora Bueno aquí lo tenemos gracias a Omnimanga en este formato B6 que ahora se los voy a pasar a mostrar Bueno gente ahora si vamos a abrir el manga vemos aquí la sobrecubierta que eso particularmente no mi opinión es que el dibujo lo veo por ahí un poco similar a Kamome Shirahama que es la autora de Atelier of the Witch Hat, ustedes digan si no lo ven por ahí en el sentido de por ahí ver los detalles, esas linitas así me recuerdan mucho el cielo, miren como lo hace me recuerdan mucho a esa autora, es idea mía, bueno vamos a ver un poco gente, saquemos la sobrecubierta miren aquí tienen un poco de la sobrecubierta, el dibujo completo que está muy bueno y aquí tenemos un poco acerca de lo que se trata ¿sabes cuántos vagones tiene este tren? cuando Navi se pone a vagar por el expreso que lo lleva a una exposición universal lo último que se imagina es encontrar un vagón lleno de jóvenes heridos de gravedad agotadas y desesperanzadas, las palomas viajeras se preparan para su próxima misión aunque sospechen que una vez más solo acabará en fracaso ¿por qué continúan en este ciclo? bueno, vamos a verlo gente muy buena, la verdad que esta etapa me gusta mucho y eso también, gente, un detalle que está muy muy bueno es que parece una hoja, digamos, de un documento viejo en mente, es de Dove Cotexpress escrito como si fuera en tinta en pluma y tinta, gente bueno, aquí tenemos el logo, digamos, el símbolo de Dove Cotexpress y Kukuhatoyama, Dove Cotexpress, oblimando bueno, vamos a ver un poco gente Dove Cotexpress, primera hoja en negro y aquí tenemos el contenido, que son, como dije hace 5 capítulos 1, 2 y 3, Epílogo y Matiesco aquí tenemos gente estas son como si fueran las casitas de las palomas obviamente ya no van a ver miren que bueno que está, me gusta mucho el detalle en el dibujo, gente, muy muy bueno bueno, aquí tenemos paloma viajera, dice a diferencia de la paloma mensajera común solo puede viajar hacia un lugar fijo estas palomas reciben un entrenamiento especial con el propósito de ser utilizadas durante las guerras de trincheras modernas de modo que adquieren la noción de que el palomar al cual tienen que regresar está contentemente en movimiento bueno, miren que bueno que está, gente el dibujo, me encanta, miren muy muy bueno, gente, este estilo me encanta, me gusta mucho son bien, digamos, puntillosos con el detalle la verdad que me encanta es un nene, o sea, se ven este es mejor que debe ser Davi miren ustedes la como es, digamos, la estructura del cuerpo que tiene la cabeza mucho más grande vamos a ver si se se ve por ahí si sigue este patrón con personajes que son adultos muy bueno el dibujo no me voy a cansar de decirlo porque me gusta mucho el estilo que tiene que como te dije recién, me he recordado mucho a la mangaka Kamomi Shirahama de Atelier of the Witch Hat vamos a seguir pasando, miren aquí también cuando lo va paseando por los Vagonis se encuentra con todos heridos ya vamos a ver por qué bueno, aquí tenemos un poco el logo de la me imagino que será del del tren, me imagino hasta que no lo lea, gente, no voy a tener estoy tirando cosas al aire haciendo un poco noción obviamente después cuando lo lea y cuando haga, digamos, las compras el video de las compras manga te voy a comentar un poquito de qué se trata y qué me pareció y mío, o sea, mi sincera opinión acerca del manga si lo vale o no bueno, adelantemos un poquito vienen con estos dibujos los detalles, gente, eso me gusta sigamos este hombre grande, miren como que tiene todas las palomas ahí sigamos miren como que hace el dibujo a ver si no es el de la tapa no, pareciera que fuera el mismo de la tapa, pero no no lo es miren aquí muy bueno este dibujo para ponerse a ver, gente todos los detalles que tiene este dibujo muy bueno sigamos miren, tienen los nombres palomas y miren que bonito hace el dibujo muy bueno, gente me gusta cuando tiene mucho por ahí mucho detalle está muy, muy bueno miren eso que buena esa viñeta creo que es lo que termina hay unas páginas a color que son, digamos que tienen únicamente el cielo hecho en celeste como pueden ver aquí miren miren como bueno que está esas dos páginas muy bueno y miren aquí como si estuvieran escrito con la pluma y en tinta a ver miren muy bueno Matías Miren que bueno que está miren que bueno ese dibujo y las palomas bueno bueno gente esto fue The Dove Code Express publicado por Omni Manga bueno gente y así lamentablemente llegamos al final de este video espero que esta novedad The Dove Code Express publicada por Omni Manga aquí en Argentina te haya gustado por si tenías pensado comprar de manga vimos un poco el dibujo un poquito de lo que se trata y la calidad que está muy bueno el diseño del manga tanto la tapa del manga como la sobrecubierta excelente muy, muy buen muy lindo manga y lo bueno es que es un tomo único otra cosa que quería decirte era que te pido disculpas por la calidad del audio de este video porque se me rompió el micrófono cuando estaba grabando este video y lo fui a llevar a editar y ninguno tenía sonido así que tuve que hacerlo de nuevo y bueno de la tarde salí a buscar otro micrófono por ahí así que bueno gente ya sabés que cualquier comentario sugerencia o duda me lo dejás en los comentarios de este video y como siempre digo no olvides suscribirte al canal activar la campana y dejarme un like para no perderte ninguna de las próximas novedades manga y también videos de todos los martes así que bueno gente les hablo de Marcelo y nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau